¡Suscríbete! César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Ednar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuxas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángel Ushernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, y Rodolfo Enrique 2238. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 445. Trama de Wakanda. Cuando el nombre Tejadaka resonó en el aire, fue recibido con una mezcla de confusión y curiosidad. La expresión sombría de Tejaka reveló que este nombre tenía un peso que pocos podían comprender. Su mirada permaneció distante, sus pensamientos un mar tumultuoso de recuerdos y arrepentimientos. Ramonda, por su parte, parecía tan desconcertada como el resto. Miró a Tejaka por un momento, cuestionando en silencio el significado del nombre. Pero la reacción de su marido fue suficiente para decirle que era mejor hablar de este tema en privado. Mientras los demás intercambiaban miradas desconcertadas, Peter mantuvo su comportamiento casual, aunque por dentro no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Tejadaka, más conocido como Eric Killmonger, fue un hombre que tuvo un peso significativo en la historia de Wakanda. Pero Peter mantuvo su conocimiento bajo llave, negándose a revelar nada. Al menos por el momento. Los ojos del anciano parpadearon con un brillo de complicidad, habiendo vislumbrado los hilos del destino que conectaban la historia de Tejadaka con la de Te. Chaya. Pero al igual que Peter, ella permaneció en silencio, contenta de dejar que todo se desarrollara sin interferencias. Cuando Tejadaka rápidamente hizo pasar a su hija Shuri al interior del palacio, dejando a los concejales momentáneamente allí parados, la aguda intuición de Ramonda la impulsó a seguirlo. Pido disculpas, pero debería ir a ver la ceremonia de coronación. Okoye. Cuida a los invitados. Lanzó una breve mirada de disculpa a los invitados antes de caminar rápidamente detrás de su esposo y su hija, con una tormenta de pensamientos dando vueltas en su mente. Mientras tanto, Okoye, el firme líder de Dora Milaje, dio un paso adelante para llenar el silencio que se había instalado en el patio. Saludó a los invitados con un gesto respetuoso y sus ojos recorrieron a cada miembro del consejo con un sentido de vigilancia y evaluación. Saludos, invitados de honor. Por favor. Soy Okoye, líder de Dora Milaje. ¿Te hago un recorrido por el palacio? Los ojos de Lily brillaron con curiosidad mientras miraba a su alrededor, claramente impresionada por el entorno. Sí, por favor. Este lugar es increíble. Con un gesto elegante, Okoye condujo a los miembros del consejo a través del majestuoso palacio. Ella compartió fragmentos de historia, cultura y tradición, guiándolos a través de pasillos adornados con intrincadas tallas y vibrantes tapices. El palacio fue un testimonio del rico patrimonio y la tecnología avanzada de Wakanda, una combinación armoniosa de lo antiguo y lo nuevo. Mientras caminaban, Lily no pudo evitar notar las formidables guardias femeninas estacionadas por todo el palacio. Miró a Okoye con una sonrisa curiosa. ¿Por qué todos los guardias son mujeres? La postura de Okoye se mantuvo majestuosa mientras explicaba, su voz con un toque de orgullo. Las Dora Milaje son las guerreras de élite de Wakanda. Servimos como guardaespaldas personales de la Pantera Negra y la Tribu Dorada. MJ asintió en agradecimiento. Genial, ¿eres tú el jefe? ¿Golpeaste a todos los guardias? ¿Puedo sostener tu lanza? ¿Está hecho de vibranio? Ella lanzó una pregunta tras otra, claramente sobreexcitada. En el corazón del palacio, Ramonda estaba frente a T. Chaka y Shuri, su expresión era una mezcla de preocupación y urgencia. ¿Techaka, cuál es el significado de esto? ¿Quién es Tejadaka? Los ojos de Tejadaka mostraban un cansancio que parecía extenderse más allá del tiempo mismo. Respirando antes de responder, con la voz cargada de emoción. Tejadaka es el hijo de mi hermano, mi sobrino. Nació en Oaclan, Calidinia. Los ojos de Ramonda se abrieron en shock al darse cuenta de las implicaciones de las palabras de su marido. No lo hiciste. No es así. Preguntó, esperando que su marido no hiciera lo que ella pensaba. Por favor dime que no lo dejaste ahí afuera. Sabía exactamente quién era Tejabú y qué hacía. Como Tejabú era el hijo menor, no podía convertirse en rey, por lo que se unió a los perros de guerra y sirvió a Wakanda viajando a los Estados Unidos de América para asegurarse de que todos sus secretos aún se mantuvieran en todo el mundo. Tras un robo y ataque a Wakanda por parte de Ulises Klaue que dejó muchos muertos, Tejabú se enteró de que había sido su propio hermano, Tejabú, quien había informado a Klaue de las debilidades de Wakanda, ayudándolo en la operación. Cuando Tejabú confrontó a su hermano sobre el ataque, sabiendo exactamente lo que había hecho, Tejabú explicó cómo había visto a los afroamericanos siendo oprimidos y golpeados, lo que lo llevó a intentar robar armas de vibranio para ayudarlos a levantarse. Arriba, sabiendo que Wakanda nunca apoyaría tal idea. Lamentablemente, esto no justificaba derramar sangre wakandiana. Aunque Tejabú se sentía mal por sus hermanos y hermanas estadounidenses, su deber era para con Wakanda, no para con todos los africanos que existen. Al ver la actitud indiferente de su hermano, Tejabú atacó, casi matando a un compañero perro de guerra, lo que lo llevó a la muerte por las garras de las panteras negras. Por supuesto, después de matar a su propio hermano, Tejabú se enteró de su sobrino, pero Tejabú asintió solemnemente. Sí, lo dejé ahí. Los ojos de Ramonda se llenaron de una mezcla de tristeza y disgusto. Dejaste a nuestro sobrino ahí afuera. La expresión de Tejabú se volvió aún más sombría. Tú y yo sabemos que la presencia de Tejabú aquí podría desencadenar una serie de eventos que tal vez no podamos controlar. Defendió sus acciones, aunque se arrepintió. Él tiene derecho al trono y yo maté a su padre. Por el bien de nuestros hijos, era mejor dejarlo en Estados Unidos, donde podría vivir una vida normal. Ramonda extendió la mano y tomó la mano de su marido, sacudiendo la cabeza con desaprobación y decepción. No, hubiera sido mejor al menos intentar criarlo nosotros mismos y explicarle todo cuando llegara el momento. Ahora bien, debemos andar con cuidado. Por lo que sabemos, nuestro sobrino ha estado esperando toda su vida para vengar a su padre. La mirada de Tejaka se encontró con la de ella, una mezcla de determinación e incertidumbre en sus ojos. Debemos asegurarnos de que no entré en Wakanda. Un... Shuri habló, señalando hacia afuera de las altas viudas, donde se podía ver el barco de su hermano, volando hacia el palacio. Quizás eso no sea posible. Techaya dijo que traería a Tejadaka con él. La tensión en el aire era palpable cuando Techaka, Ramonda y Shuri salieron corriendo del palacio, con la mirada fija en el barco bacandiano que acababa de aterrizar. La puerta del barco se abrió y emergió una figura, flanqueada por guardias de Dora Milaje. Era Techaya, la pantera negra, y junto a él había una figura que provocó escalofríos por la columna de Techaka. Killemonger salió del barco con una sonrisa tan confiada como siempre. Había logrado su primer objetivo, estaba dentro de Wakanda, la nación que creía que le había hecho daño a él y a su padre. Sus ojos escanearon a la multitud reunida, y cuando aterrizaron en Techaka, Ramonda y Shuri, su sonrisa solo se hizo más amplia. Este fue el comienzo de que su plan se concretara. De camino a Wakanda, Killemonger aprovechó la oportunidad para contarle su versión de la historia a Techaya. Pintó una historia de traición, del asesinato de su padre a manos de Techaka y su posterior abandono en un mundo del que no sabía nada. Las palabras habían echado raíces en la mente de Techaya, sembrando semillas de duda y confusión. Cuando Techaya y Killemonger emergieron del barco, los dos hombres compartieron un intenso momento de contacto visual. La expresión de Techaya era una mezcla de curiosidad y precaución, mientras que los ojos de Killemonger brillaban con una combinación de triunfo y anticipación. Este era el enfrentamiento que había estado esperando durante años. Con un paso deliberado hacia adelante, Techaya se dirigió directamente a su padre, su voz tenía un peso que resona en todo el patio. Padre, ¿es verdad? ¿Mataste a tu propio hermano y abandonaste a tu sobrino en Estados Unidos? El rostro de Techaka se contrajo con una mezcla de dolor y culpa. Miró a Techaya, con el corazón pesado al saber que la verdad podría destruir los cimientos de la confianza entre ellos. Lentamente, asintió, su voz cargada de tristeza. Sí, hijo mío. Es verdad. Dijo mientras su mirada se volvía hacia su sobrino. Pero no es tan blanco o negro como él quisiera hacer parecer. Una sonrisa triunfante tiró de las comisuras de los labios de Killemonger, la satisfacción evidente en su postura. Todo iba de acuerdo al plan. La revelación había sacudido a Techaya hasta lo más profundo, y ahora estaba listo para explotar las semillas de duda que habían sido sembradas. El rostro de Killemonger se transformó en una fachada agraviada y lastimera cuando se encontró con la mirada de Techaya. No te dejes engañar, prima. Mató a mi padre, un príncipe de Wakanda, a sangre fría. No solo eso, sino que me dejó allí para encontrar el cuerpo de mi padre. No puedes confiar en una sola palabra de su boca. No son más que mentiras. Cuando Killemonger comenzó a contar la historia de la muerte de su padre y su propio viaje por la vida, todos escucharon con una mezcla de incredulidad y curiosidad. El personal y los guardias del palacio vieron el dolor en los ojos de Killemonger, las cicatrices que marcaron su viaje, y algunos no pudieron evitar sentir una punzada de empatía. Pero la empatía no significaba aceptación. Aunque puede ser un príncipe, no había puesto un solo pie dentro de Wakanda hasta hoy. Él no era uno de ellos. Quizás algunas de las otras tribus sentirían más simpatía. Después de todo, la tribu dorada estaba llena de partidarios de Techaka. El grupo de gira, incluidos Peter, Lily, MJ y los miembros del Consejo de los Vengadores, observaron el drama que se desarrollaba desde la distancia. Peter se volvió hacia el anciano con una sonrisa de complicidad. Y así comienza la telenovela de Wakanda. La anciana puso los ojos en blanco en broma. Incluso yo debo admitir que hay cierto atractivo en el drama. Cuando Killemonger terminó su actuación ganadora del Oscar, su mirada se entrecerró al ver a Spider-Man y los Vengadores por el rabillo del ojo. Esto no era algo que hubiera tenido en cuenta en sus planes. No esperaba que extraños, especialmente aquellos con tanto poder e influencia, estuvieran presentes durante este momento crucial. Su mente se aceleró, analizando la situación. ¿Podría la presencia de los Vengadores ayudar a su causa o complicaría aún más las cosas? Era una pregunta que sólo podría responderse a medida que los acontecimientos siguieran desarrollándose. Porque, si los Vengadores ya se han aliado con Techaca y su hijo, entonces sus planes tendrían que cambiar drásticamente. Pero si no lo habían hecho, ¿por qué no deberían aligarse con un compatriota estadounidense? Nunca pensé que mi ciudadanía estadounidense pudiera ayudarme. Pensó Killemonger, esperándolo mejor. Capítulo 446 Desafío por el trono Medio En medio de los ecos de la tensa discusión entre Techaya y Techaca, las ondas comenzaron a extenderse entre las diversas tribus de Wakanda. Los rumores sobre el enfrentamiento entre el rey y su hijo y la historia de Killemonger llegaron incluso a oídos de quienes no lo habían presenciado de primera mano. A medida que se difundió la noticia, murmullos de descontento se arremolinaron en la tribu dorada, llevando consigo una sensación de inquietud sobre el futuro de la nación. A pesar de los deseos de Techaca de eliminar la amenaza planteada por Killemonger, la decidida negativa de Techaya a abandonar a su primo ensombreció los esfuerzos de su padre. Lamentablemente, para Techaca, las acciones de su hijo parecieron resonar en muchos miembros de la tribu dorada que valoraban la familia y la lealtad por encima de todo. Al ver esto, Techaca permitió a regañadientes que Killemonger permaneciera dentro de los muros del palacio, con la mente preocupada por la inminente coronación de su hijo. Esperaba que mantener a Killemonger cerca le diera cierta apariencia de control sobre la situación, incluso si eso significaba arriesgarse a una posible discordia dentro de su propia familia. Los crímenes de Killemonger relacionados con el vibranio y las muertes que había causado pesaban mucho en la mente de Techaca, pero para su consternación, las políticas aislacionistas de Wakanda jugaron a favor de su sobrino. La naturaleza insular de la sociedad de Wakanda significaba que rara vez se preocupaban por los asuntos de quienes estaban fuera de sus fronteras, lo que hacía que la muerte de extranjeros no fuera un problema a los ojos de la nación. ¿Y ni siquiera puedo acusarlo de robo? Ya que es un príncipe de Wakanda. ¿Cómo puede no tener vibranium? Especialmente cuando lo robó del mundo exterior. Techaca suspiró molesto mientras observaba a su sobrino merodear por el palacio, obviamente sin hacer nada bueno. En medio de un contexto de agitación familiar y maquinaciones políticas, se puso en marcha la gran ceremonia para coronar al nuevo rey de Wakanda. En una zona apartada de la nación, rodeada de imponentes cascadas y exuberante vegetación, se reunieron representantes de todas las tribus de Wakanda. La colorida ropa que vestían representaba su herencia única, creando un vibrante mosaico de tradición y unidad. De pie en medio de las tribus, Peter, MJ, Lily y los otros miembros del Consejo de los Vengadores se destacaron con sus atuendos más modernos. La mirada curiosa de Lily se posó en Shuri y no pudo resistir la tentación de preguntar. ¿Oye, por qué estamos aquí en las cascadas? Quiero decir, sé que se ve increíble, ¿pero por qué? Tu hermano será coronado aquí. Shuri dirigió su atención a Lily con una cálida sonrisa, feliz de poder explicarle. Aquí es donde tiene lugar el desafío por el trono. Por tradición, mi hermano, la Pantera Negra, debe enfrentar los desafíos que le plantean los líderes de las otras tribus. Si lo logra, se convertirá en rey. Si no, la tribu que prevalezca tomará el trono. El interés se encendió en los ojos de los miembros del Consejo de los Vengadores. Lo que inicialmente se anticipó como una ceremonia sencilla se transformó en algo mucho más intrigante. Su atención permaneció fija en los procedimientos que se avecinaban. De repente, un pequeño barco de Wakanda apareció en el horizonte y su presencia señaló la llegada de T'Challa. Vestido con pantalones cortos tribales y adornado con pintura estilo Pantera, T'Challa saltó con gracia del barco y aterrizó en el charco de agua poco profundo en la base de las cataratas, sosteniendo un lanza y escudo en cada mano. El agua apenas le llegaba hasta los tobillos mientras permanecía de pie con un aire de majestuosa confianza. Mientras el barco retrocedía, la multitud reunida estalló en un canto rítmico, una melodía inquietantemente hermosa que parecía reverberar en el mismo aire. La canción era una oda a la tradición, un antiguo llamado al honor y la unidad que resonó profundamente en los corazones de todos los habitantes de Wakanda presentes. La tensión en el aire era espesa cuando un hombre vestido con una túnica púrpura dio un paso adelante, silenciando los cánticos sólo con su presencia. Yo, Zuri, hijo de Badu, te entrego, príncipe T'Challa, la pantera negra. Los ancianos observan cómo Zuri sostiene una copa ceremonial con un brebaje misterioso en su interior. Al príncipe ahora le quitarán la fuerza de la pantera negra. Zuri exclama mientras se gira hacia T'Challa y vierte la solución en su boca abierta. T'Challa reacciona violentamente, ahogándose con el líquido rojo. Se desploma en el agua y sufre espasmos por un breve momento, sus venas se expanden y sus músculos se contraen a medida que el veneno se propaga a través de él. Pero pronto, deja de temblar y respira unas cuantas veces, sintiendo que el poder que una vez le fue otorgado desaparece. Zuri se vuelve hacia la multitud. Tamaku. Tamaku. La multitud responde al unísono. La victoria en el combate ritual se logra mediante la rendición o la muerte. Si alguna tribu desea presentar un guerrero, ahora ofrezco un camino hacia el trono. Afirma Zuri, esperando pacientemente su respuesta. T'Challa se paró ante las tribus reunidas, y las cascadas sirvieron como telón de fondo pintoresco para el evento. Sus ojos se encontraron con los de los líderes de la tribu, cada uno representando una faceta diferente de la cultura y herencia de Wakanda. Como futuro rey, sabía que los desafíos que presentaban no serían nada fáciles. Lily, parada junto a sus padres, Peter y MJ, miró a Zuri con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿tiene que luchar contra una persona de cada tribu? Zuri asintió con una mirada nerviosa en su rostro. Sí, pero pueden optar por no participar. Solo una tribu decidió luchar cuando mi padre fue coronado rey. Ojalá mi hermano tenga la misma suerte. Peter se inclinó y le susurró al anciano. Parece que las cosas están empezando a ponerse interesantes. Dijo mientras miraba por encima de su hombro. Siguiendo su mirada, el anciano pudo ver a Kilmonjer escondido detrás de la multitud, esperando su oportunidad. ¿Deberíamos advertir a Techaca? Peter sacudió la cabeza, notando que Techaca también parecía estar asomándose por encima de su hombro. Creo que ya lo sabe. Mientras tanto, Kilmonjer observaba el proceso con una mezcla de interés y cálculo. Él tenía sus propios planes para esta ceremonia, pero la paciencia era la clave. Mientras la ceremonia estaba en marcha, Techaya dirigió su atención al primer líder de la tribu comerciante, quien dio un paso adelante con una lanza ornamentada en la mano. La multitud guardó silencio, con la anticipación flotando en el aire. El líder de la tribu habló con una voz que transmitía autoridad, dirigiéndose directamente a Techaya. La tribu comerciante no desafiará hoy. Luego, las tribus fronteriza, fluvial y minera vieron un paso al frente una por una y pronunciaron las mismas palabras, negándose a desafiar al futuro rey. Al ver esto, Techaya pareció relajarse mientras una sonrisa adornaba su rostro. Su pueblo lo aceptó plenamente, lo cual era raro en este tipo de ceremonia. Solo una persona no parecía contenta con este giro de los acontecimientos. ¡Qué manota de putos cobardes! Quillemon Gerchas queó la lengua con molestia. Justo cuando la atmósfera empezaba a tornarse amigable, un estruendo distante llamó la atención de todos. Las cabezas se volvieron hacia la entrada del área ceremonial, donde un grupo de figuras emergió del frondoso bosque. Su llegada estuvo acompañada por el ritmo profundo y resonante de tambores pesados, cuyos latidos resonaban como los latidos del corazón de Wakanda. Era la tribu Jabari, conocida por su naturaleza solitaria y su reverencia por las viejas costumbres. Su imponente líder, M'Baku, estaba al frente y su presencia llamaba la atención mientras avanzaba con determinación. Los Jabari vestían atuendos adornados con pieles y portaban grandes bastones de malera. Sus figuras imponentes y su aura primitiva los diferenciaban de las otras tribus. Mientras marchaban, sus cánticos se intensificaban, un rugido atronador que enviaba vibraciones a través del suelo mismo. Los espectadores observaron con asombro como los Jabari se acercaban a la piscina, sus imponentes figuras formaban un círculo o alrededor de T'Chaya. Las otras tribus intercambiaron miradas, con una mezcla de intriga y preocupación grabada en sus rostros. La mirada de T'Chaya se encontró con la de M'Baku, sus ojos se fijaron en un intercambio silencioso que lo decía todo. El desafío era inconfundible. Los Jabari no se contentaban con simplemente observar, sino que tenían la intención de disputar el trono. Un silencioso murmullo de incertidumbre recorrió a las tribus reunidas. Las reglas dictaban que cualquier tribu podía desafiar a la actual Pantera Negra por el trono, pero pocos esperaban que aparecieran los Jabari. El hecho de que hubieran venido desde su dominio montañoso para participar decía mucho sobre la gravedad de su intención. La profunda voz de M'Baku resonó mientras levantaba los brazos, su imponente presencia llenaba el aire. Yo, M'Baku de los Jabari, desafío a T'Chaya, el actual Pantera Negra, por el trono de Wakanda. La expresión de T'Chaya se mantuvo firme, su orgullo y determinación inquebrantables. Dio un paso adelante y se enfrentó a M'Baku con el comportamiento regio que se esperaba de un rey. Acepto tu reto. Patea su trasero hermano. Exclamó Shuri, recibiendo una mirada de desaprobación de sus padres. Sí. Pateale el trasero. Lily se unió a ella, sorprendiendo a muchos de los habitantes de Wakanda. La tensión en el aire era palpable cuando los dos líderes se enfrentaron, el área ceremonial ahora se transformó en un escenario de tradición y legado. Los tambores continuaron, marcando cada latido del corazón de los espectadores reunidos. Mientras los tambores ceremoniales alcanzaban un crescendo febril, M'Baku y T'Chaya se trasladaron al centro del estanque, el campo de batalla simbólico donde se determinaría su destino. El desafío estaba hecho y ahora era el momento de luchar. Los dos combatientes se rodearon, con movimientos elegantes y precisos. El entrenamiento y los instintos de T'Chaya lo guiaron, permitiéndole anticipar cada movimiento de su oponente. Cuando el líder de la tribu se abalanzó hacia adelante, T'Chaya lo esquivó y contraatacó con un golpe fluido propio. El combate fue una danza de agilidad y habilidad, el choque de armas resonó en el aire. Los movimientos de T'Chaya eran como un río que fluye, adaptándose a cada cambio en la batalla. Pero M'Baku luchó como un oso enojado, avanzando como un monstruo voraz. Después de casi 30 minutos de lucha, con una maniobra oportuna, T'Chaya logró desarmar a su oponente, su lanza rozó el agua antes de caer del acantilado de la cascada cercana. T'Chaya sostuvo su lanza en la garganta de su oponente. Producir. Él ordenó. Punto. M'Baku hizo una pausa por un momento, con los puños apretados mientras contemplaba sus opciones. Bien, ganaste esta vez. La multitud estalló en víctores y aplausos cuando T'Chaya salió victorioso, su comportamiento era sereno pero sus ojos brillaban con triunfo. M'Baku reconoció la destreza de T'Chaya con un gesto respetuoso, luego dio un paso atrás y se preparó para partir junto a su tribu. Después de todo, no les importaba lo que pasara después. Shuri saltó de emoción, mostrándolo feliz que estaba por la victoria de su hermano. Incluso sus padres, que tuvieron que aparentar ser tranquilos y majestuosos, apenas pudieron contener sus emociones. Zuri da un paso al frente una vez más y pronuncia las palabras que T'Chaka temía. ¿Hay algún miembro de sangre real que desee competir por el trono? Shuri sonrió y levantó la mano, disfrutando de un grito ahogado colectivo de toda la reunión. Este corsé es realmente incómodo. Entonces, ¿podríamos todos terminarlo e irnos a casa? Suspirando aliviada, su madre le dio un golpe en la cabeza, mientras los muchos ancianos presentes gemían de molestia. Aunque se podía escuchar a los muchos jóvenes de Wakanda entre ellos reírse de su pequeña broma. Y este sería un final feliz y pintoresco para la ceremonia de realeza de T'Chaya, pero lamentablemente no todo puede ser tan fácil. Peter, Dean Cientuan y T'Chaka observaron como Kilmonger se abrió paso entre la multitud y se dejó caer en la piscina. El príncipe Tejadaka de la tribu dorada desafía al príncipe T'Chaya por el trono. Capítulo 447. Desafío por el trono, 2, 2. El príncipe Tejadaka de la tribu dorada desafía al príncipe T'Chaya por el trono. Exclamó Kilmonger, con una expresión de suficiencia en su rostro. La atmósfera crepitaba de tensión mientras los gritos de asombro resonaban entre la multitud reunida. Los rumores que habían circulado estaban demostrando ser ciertos. El hermano perdido del rey había engendrado un niño, y ese niño había regresado a Wakanda. Los susurros y las discusiones se extendieron como la pólvora entre los asistentes, y cada persona procesó las implicaciones de esta revelación. En medio de los murmullos, la mirada de T'Chaya permaneció fija en Tejadaka, su primo. Era difícil ignorar la verdad que lo tenía ante sus ojos. El vínculo que creía que habían formado, el parentesco que creía que compartían, no era más que una fachada cuidadosamente tejida para manipularlo hasta esta misma situación. Mientras T'Chaya armaba el rompecabezas, se dio cuenta de que Tejadaka lo había usado desde el momento en que puso un pie en Wakanda. La falsa sensación de camaradería, la muestra de conexión familiar, todo fue diseñado para llevar a T'Chaya a este momento. El momento en el que se cuestionó su derecho de nacimiento, en el que se puso en juego su papel de pantera negra. Los ojos de T'Chaya se oscurecieron, una mezcla de ira y traición hirviendo dentro de él. Había defendido a Tejadaka, luchado por su derecho a estar aquí y ahora parecía que todos sus esfuerzos eran en vano. Se enfrentaba a un lobo con piel de oveja, una sombra que buscaba robarle la corona y desgarrar el tejido mismo de su existencia. T'Chaka dio un paso adelante, con la esperanza de poner fin a esto de alguna manera. Pero T'Chaya ya estaba decidido. Sus ojos nunca se apartaron de Kilmonger y, con el corazón apesadumbrado, pronunció las palabras que su padre más temía. Acepto tu reto. La multitud guardó silencio mientras una mezcla de incredulidad y anticipación flotaba en el aire. Kilmonger recibió ropa ceremonial, una lanza y un escudo similar al de T'Chaya. La gravedad de la situación se asentó sobre la arena ceremonial como una nube de tormenta, proyectando una sombra premonitoria sobre lo que estaba por venir. El sol se ocultó tras el horizonte, arrojando un brillo anaranjado sobre el estanque ceremonial, mientras antorchas y hogueras cobraban vida, proyectando largas sombras que danzaban en la superficie del agua. El telón de fondo parecía casi surrealista, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con la gravedad de la situación que se desarrollaba ante ella. Los dos contendientes se enfrentaron, la tensión era palpable mientras intercambiaban palabras duras, sus voces llenas de animosidad. Una vez que esto termine, podrás regresar a Estados Unidos. Ya no eres bienvenido en Wakanda. T'Chaya habló, su rostro se endureció, ocultando la traición que sentía. Killemonger sonrió peligrosamente. Cuando esto termine, no serás más que un cadáver, flotando boca abajo en este charco. Se burló mientras giraba la cabeza, mirando a la familia de T'Chaya con una mirada sedienta de sangre. Pero no te preocupes, me aseguraré de cuidar de esa hermana tuya después de que mate a tu padre, por supuesto. En cuanto a tu madre, bueno, no me importaría tenerla cerca. ¿Crees que ella sabe cómo devolver ese trasero? No me importaría ver eso mientras me relajo en mi nuevo trono. Los jadeos llenaron el aire una vez más cuando todos escucharon las vulgares palabras de Killemonger. La mayoría de las tribus estaban enojadas y conmocionadas de que alguien dijera tales cosas sobre su familia real. Pero algunos miembros de la tribu lascivos se volvieron para admirar discretamente el trasero de su reina, imaginando inconscientemente exactamente de qué hablaba Killemonger. El anciano sintió la necesidad de matar. Los hombres son asquerosos. Verdalero. MJ asintió con la cabeza. Incluso Lily, que era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, parecía estar de acuerdo con su madre solo por instinto. Peter se volvió hacia su familia. Oye, no somos tan malos. Habló en defensa de sí mismo y de su género. Las palabras de Killemonger funcionaron a las mil maravillas, los ojos de su primo instantáneamente se inyectaron en sangre mientras saltaba hacia adelante, con la lanza y el escudo listos. No saldrás vivo de este lugar. Él gritó con el intercambio final de palabras, comenzó la batalla, el aire cargado de anticipación. Los tambores cesaron, los cánticos cesaron y todos los ojos permanecieron fijos en los dos contendientes. Y mientras los últimos rayos del sol pintaban el cielo con tonos dorados y morados, Killemonger se hizo a un lado, esquivando el extremo pintado de la lanza de su primo. Con un movimiento rápido y fluido, Killemonger se abalanzó hacia adelante en represalia, su lanza cortando el aire hacia el costado de Techchaya. Techchaya enfrentó el ataque de frente, desviando el golpe con su escudo y contrarrestando con un amplio golpe propio. Killemonger bailó hacia atrás, evitando el golpe por un pelo, el agua ondeando bajo sus pies. La familia real se encogía de preocupación cada vez que Techchaya se enfrentaba a la lanza de Killemonger, temerosa de que pronto diera en el blanco. Esto es exactamente lo que quería evitar. Techchaya pensó con exasperación. Los dos combatientes se rodearon, con movimientos elegantes y calculados. Los ataques de Killemonger fueron implacables, cada golpe de su lanza apuntaba a explotar cualquier apertura. Techchaya respondió con una mezcla de agilidad y precisión, su escudo desviaba los golpes mientras su propia lanza se arqueaba en el aire en una danza mortal. Killemonger hizo una finta hacia la izquierda antes de cambiar rápidamente a un golpe bajo de su lanza. Techchaya, habiendo anticipado el movimiento, evitó el ataque y corrió hacia adelante, balanceando su escudo en un amplio arco, obligando a Killemonger a girar y esquivar apenas el golpe. Gotas de agua se esparcieron en todas direcciones mientras el impacto resonaba en el aire. A medida que avanzaba la pelea, la intensidad no hizo más que aumentar. Cada parada y esquiva mostró su habilidad y familiaridad con sus armas. Los movimientos de Techchaya eran como el agua, adaptándose a cada cambio en la batalla, mientras que los ataques de Killemonger eran feroces y calculados, cada golpe preciso y mortal. Techchaya empujó su lanza, apuntando al abdomen de Killemonger, pero su primo se giró hacia un lado, evitando por poco el ataque. Killemonger aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia adelante y golpeando su escudo contra el de Techchaya, la fuerza del impacto hizo que Techchaya retrocediera un paso. El agua debajo de él salpicó mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Killemonger aprovechó su ventaja, atacando con una serie de golpes rápidos que obligaron a Techchaya a ponerse a la defensiva. Desvió cada golpe con su escudo, el metal resonando en un coro metálico. Con un movimiento rápido, Techchaya logró enganchar la lanza de Killemonger, usando su escudo para desarmarlo. Pero justo en ese momento, Killemonger hizo lo mismo, golpeando a Techchaya y pateando la lanza de su mano. Cuando las lanzas chocaron contra la piscina, Techchaya vio una oportunidad. Con un movimiento rápido y fluido, giró su escudo hacia el costado de Killemonger, tomándolo por sorpresa y desequilibrándolo. Pero la agilidad de Killemonger lo salvó una vez más cuando tropezó hacia atrás y logró recuperar el equilibrio. Los dos adversarios continuaron su baile, cada movimiento y contraataque era un testimonio de su entrenamiento y determinación. Respiraban con dificultad y tenían la cara cubierta de sudor. El rugido de la cascada sirvió de telón de fondo para el implacable choque de armas, cuya tensión aumentaba con cada momento que pasaba. Los músculos de Techchaya se tensaron cuando vio una apertura momentánea. Golpeó con precisión, su lanza apuntó al flanco expuesto de Killemonger. Pero los reflejos de Killemonger fueron ultra rápidos. Desvió el golpe de Techchaya con su escudo, contrarrestando con un poderoso golpe que obligó a Techchaya a retirarse con dolor en la caja torácica. Una sombría determinación se instaló en los ojos de Techchaya mientras calculaba su próximo movimiento. Rodeó a Killemonger, sus movimientos deliberados y controlados. Killemonger reflejó sus acciones, una imagen de concentración y disposición. Para empezar, los dos combatientes estaban igualados, pero a medida que pasaba el tiempo, Killemonger parecía estar tomando lentamente la delantera, sus años de entrenamiento y servicio militar llevaron a Techchaya al borde. Techchaya observó de cerca, sus puños apretados con tanta fuerza que las palmas comenzaron a sangrar. Si esto continuaba así, Wakanda seguramente caería en manos de su sobrino. Las manos de un forastero que no sabía nada de su país ni de su herencia. De repente, una voz familiar apareció en la cabeza del viejo King. Oye, ¿quieres que te ayude? Eh. ¿Quién está ahí? Techchaya grita, confundiendo a su familia. ¿Estás bien? Preguntó su esposa, sabiéndolo estresado que debe estar su esposo en este momento porque ella siente lo mismo. La voz apareció de nuevo. Soy yo, Spider-Man. No hables en voz alta. Estoy usando la telepatía para hablar contigo. Solo piensa y te escucharé. Sí, lo siento. Solo estoy preocupado. Techchaya sintió con la cabeza a su esposa, quien inmediatamente volvió su atención a la pelea. ¿Cómo puedes ayudar? Ni siquiera puedo hacer nada y soy el rey. Y si los forasteros interfieren a favor de Techchaya, entonces nunca más será aceptado por Wakanda. La voz de Peter volvió de nuevo. ¿Olvidaste que puedo hacer magia? Solo di la palabra y el oponente de Techchaya se resbalará en el agua. ¿O tal vez su escudo se romperá? Nadie lo sabrá nunca. Las palabras de Peter fueron como los susurros del diablo, dulces y seductoras pero sin escrúpulos y malvadas. Techchaya no sabía qué decir. La voz del diablo continuó instándolo. ¿Por qué estás dudando? ¿Quién sabe qué ha planeado este psicópata? Ya escuchaste sus planes para tu familia. ¿Crees que tiene buenas intenciones hacia Wakanda? Finalmente, Techchaya tomó una decisión. Queda por ver si se arrepiente o no. Hazlo. Pero asegúrate de que nadie se entere. Peter sonrió mientras chasqueaba los dedos. Usted me debe una. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció una eternidad, Techchaya vio una oportunidad. Killemonger pareció resbalar y caer en la piscina poco profunda, dejándolo completamente vulnerable. Con un feroz grito de batalla, Techchaya se lanzó hacia adelante, pateando su lanza fuera del agua y atrapándola con facilidad. Regresándolo, apuntó al centro del estómago de Killemonger. Al ver venir esto, Killemonger levantó su escudo para bloquear, pero la lanza lo atravesó, rompiendo el escudo como si estuviera hecho de papel. Ante los ojos sorprendidos de Killemonger, la hoja de la lanza de Techchaya conectó con una precisión mortal, atravesando su estómago expuesto con un chapoteo repugnante. El mundo pareció ralentizarse cuando los dos adversarios se miraron a los ojos, una mezcla de sorpresa y comprensión pasó entre ellos. La fuerza de Killemonger flaqueó, su cuerpo lo traicionó mientras se hundía más en el agua, con una lanza ahora alojada en su abdomen. El agua a su alrededor estaba teñida de carmesí, un marcado contraste con la pureza de su entorno. Techchaya estaba de pie frente a su primo caído, con el pecho agitado por el esfuerzo y la emoción. La lucha debía terminado, la batalla ganada. La mirada de Killemonger se encontró con la de Techchaya por última vez, una mezcla de dolor, desafío y arrepentimiento. Y luego, con un último suspiro, Tehadaka, también conocido como Killemonger, sucumbió a sus heridas y su viaje terminó en el lugar que pasó toda su vida tratando de encontrar. Mientras Techchaya miraba la forma caída de su primo, no pudo evitar preguntarse cuán diferentes podrían haber sido las cosas si hubieran crecido juntos como deberían haberlo hecho. ¿Quizás habría tenido un hermano leal en quien pudiera confiar? Con el corazón apesadumbrado, Techchaya levantó la cabeza hacia el cielo, el cielo nocturno brillando con estrellas titilantes. Ahora era rey, pero deseaba que su reinado no comenzara con la muerte de su familia. Capítulo 448. Dejando Wakanda. El aire flotaba pesado sobre Wakanda mientras las sombrías consecuencias del desafío de Killemonger y su posterior muerte se asentaban. La tensión y la inquietud no podían eliminarse fácilmente, proyectando una sombra sobre la próxima coronación de Techchaya. Aunque había vencido al retador, el precio de esa victoria pesaba mucho en el corazón del pueblo. La ciudad estaba vestida de colores apagados, un reflejo del duelo colectivo que se apoderaba de la nación. Las vibrantes celebraciones que normalmente acompañaban a tales eventos fueron reemplazadas por una atmósfera apagada, donde incluso el viento parecía susurrar sus condolencias. Puede que la gente de Wakanda no conociera a Killemonger, pero Techchaya sabía que la muerte de un príncipe era un gran problema para su gente. Incluso él estaba un poco triste por la muerte de su primo, incluso si era un pedazo de mierda manipulador y repugnante. En cuanto a su familia, Ramonda y Shuri parecían un poco sombríos, pero estarían bien. Techchaya tenía una expresión conflictiva en su rostro. Por un lado, estaba feliz de que todo hubiera ido bien, pero por otro lado, el hijo de su hermano había muerto y tenía que asumir cierta responsabilidad por ello. Mientras Techchaya estaba de pie ante el consejo y las tribus reunidas, su mirada recorriendo los rostros de su gente, no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad presionándolo. Sus padres lo flanqueaban, sus expresiones eran una mezcla de orgullo y tristeza. Habían abdicado del trono, depositando su confianza en él. La ceremonia comenzó, pero la alegría que normalmente infundía tales ocasiones era menor de lo que Techchaya imaginaba. Para él, el canto de las tribus sonaba más a un canto fúnebre solemne que a un coro de celebración. Incluso la música ceremonial tenía una melodía lúgubre, un claro alejamiento de las vibrantes melodías que normalmente llenaban el aire. Techchaya estaba adornada con el atuendo regio de la pantera negra, los hilos de Libranium brillaban bajo la tenue luz del sol. A medida que avanzaban los rituales de coronación, sintió sobre sus hombros el peso de la tradición y el legado de sus antepasados. Se preguntó si las acciones de Tejadaka eran una manifestación del dolor que le producía sentirse desconectado de su herencia. Muy pronto, finalmente llegó el momento en que Techchaya fue coronado oficialmente rey de Wakanda. La corona descansaba sobre su cabeza, símbolo de su autoridad y deber. El momento debería haber sido triunfante, la culminación de su viaje para convertirse en un verdadero líder. Pero la ausencia de Tejadaka ensombreció el proceso. No pudo evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si hubieran crecido juntos. Cuando terminó la coronación y los miembros del consejo se despidieron, una tensión palpable permanecía en el aire. Algunos se marcharon con una sensación de inquietud, incapaces de librarse de las implicaciones de los acontecimientos recientes. Fugi, por ejemplo, esperaba asegurar un punto de apoyo para Shiel de Wakanda, pero la negativa de Techchaya le recordó que no todas las puertas estaban abiertas para él, sin importar su influencia. Por lo general, simplemente crearía una base secreta y terminaría con ella, pero lamentablemente eso no se pudo hacer en Wakanda. Son demasiado avanzados tecnológicamente para que él pueda entenderlos. Magneto, sin embargo, parecía satisfecho, con una rara sonrisa adornando sus labios. Sus planes, impulsados por su insaciable ansia de poder, habían dado sus frutos. Había desenterrado una veta sin explotar de Vibranium debajo de la montaña y, con su dominio sobre el metal, tenía la intención de apropiarse de ella. Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, él constantemente arrastraba el mineral de Vibranium a través de la tierra hasta que estuvo fuera del escudo fronterizo de Wakanda. Es hora de recoger los frutos de mi trabajo. Pensó Magneto mientras salía de Wakanda junto a sus compañeros concejales ahora que el ancestral se unió. T'Chaka los vio ir junto a Peter y su familia, quienes se quedarían un poco más para disfrutar de la ciudad, los hilos del destino se entrelazaban de maneras que estaban fuera de su control. Ya no era un rey sino un miembro del Consejo de los Vengadores y el único vínculo de Wakanda con el mundo exterior, un acto de equilibrio que exigiría su atención. Mientras MJ y Lily se marchaban para prepararse para sus vacaciones en Wakanda, T'Chaka encontró un momento para acercarse a Peter en privado. En un rincón tranquilo del palacio, lejos de miradas indiscretas, el ex-rey se volvió hacia Pedro, con una mezcla de gratitud e inquietud en su expresión. Nos hiciste un gran servicio. Comenzó, su voz cargando el peso del favor tácito. Sin su ayuda durante esa batalla, el resultado podría haber sido mucho más terrible. Mi sobrino podría haber sido coronado rey, y quién sabe qué tipo de gobierno habría traído eso. Peter se encogió de hombros casualmente, con una sonrisa indiferente jugando en sus labios. No es gran cosa. Me alegro de haber podido ayudar. La mirada de T'Chaka se volvió solemne. Había estado dispuesto a pagar su deuda inmediatamente, a ofrecer algo de valor a cambio de la intervención de Peter. Pero la actitud indiferente de Peter lo hizo perder el equilibrio. ¿No hay nada que desees? ¿No tienes ninguna petición en mente? Peter se rió levemente. Aprecio la oferta, pero no necesito nada exactamente en este momento. Mantendré el favor en mi bolsillo trasero hasta que lo haga. T'Chaka sintió, aunque su expresión estaba lejos de ser satisfecha. Odiaba de verle a alguien, especialmente cuando se trataba de asuntos arraigados en la sangre de su familia. Pero comprendió que no podía forzar la situación. Muy bien entonces. Disfrute su tiempo aquí en Wakanda. Con un movimiento de cabeza, Peter se giró para irse, sus pasos resonaron por el pasillo. Se dirigía de regreso con MJ y Lily, quienes estaban ansiosos por explorar las maravillas de la avanzada ciudad del Vibranium. Sin embargo, antes de irse, se volvió hacia T'Chaka. Por cierto, en los próximos días pasaré por palacio para charlar con el nuevo rey. La mirada de T'Chaka se detuvo en Peter por un momento antes de asentir en reconocimiento. Muy bien. Estaremos pendientes de su visita. Cuando la puerta se cerró detrás de Peter, los pensamientos de T'Chaka se dirigieron al próximo funeral de su sobrino. Era un deber que no podía evitar, incluso si su relación hubiera sido tensa. Con el corazón apesadumbrado, se dio la vuelta y comenzó a prepararse para la sombría ocasión. Mientras tanto, Peter y su familia disfrutaron de las maravillas de Wakanda. Desde la tecnología avanzada hasta la belleza natural, se sumergieron en este nuevo mundo. MJ se maravilló ante las posibilidades, y el asombro de Lily con los ojos muy abiertos fue contagioso y se extendió a todos los que la rodeaban. Pero todo lo bueno tenía que llegar a su fin. MJ y Lily regresaron a casa a través de un portal creado por ellos mismos, dejando a Peter atrás en Wakanda. Cuando el portal se cerró, Peter respiró hondo, sabiendo que tenía algo importante que hacer antes de irse. Se dirigió al palacio y encontró a T'Challa en medio de una reunión con el consejo tribal. Al ver la llegada de Peter, algunos de los líderes expresaron sus quejas, pero T'Challa pidió un receso e invitó a Peter a unirse a él, esperando su visita. Con un gesto de agradecimiento, Peter se sentó junto a T'Challa, sus voces bajas en la cámara de eco. Me preguntaba. ¿Peter comenzó, su tono serio? ¿Tu padre te ha hablado sobre la duración del anonimato de Wakanda del mundo exterior? T'Challa frunció el ceño y sacudió la cabeza. No, no lo ha hecho. Peter se inclinó ligeramente. Bueno, es algo que deberías considerar. Con el constante avance de la tecnología más allá de tus fronteras, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubra el verdadero Wakanda. Lo hemos reducido a unos pocos años en el mejor de los casos. Los ojos de T'Challa se abrieron y la Dora Milaje que hacía guardia intercambió miradas, claramente desconcertada por esta revelación. La voz de Peter se hizo más urgente. Quizás sea hora de que te adelantes al problema. Podrías anunciar la existencia de Wakanda antes de que los forasteros tergiversen las narrativas sobre ti. Es una medida arriesgada, pero podría ser la mejor manera de controlar la situación. T'Challa abrió la boca para hablar, pero Peter levantó una mano para detenerlo. Sé lo que vas a decir. A los líderes tribales no les gustará. Tu padre decía lo mismo, pero siempre hay una solución incluso cuando parece imposible. Solo hay que estar dispuesto a actuar. Peter se puso de pie y convocó un portal que daba a su casa en Nueva York. Se volvió hacia T'Challa. Antes de irme, quería ofrecerte algo. Un lugar en los Vengadores. Si se une, tendrá acceso a nuestros recursos si alguna vez los necesita. Y no me refiero al dinero y la tecnología, todos sabemos que ya tienes suficiente de eso. Estoy hablando de información. Ya lo verás cuando te unas. Puede que los Vengadores no tengan mucho que ofrecer a alguien tan rico y poderoso como el rey de Wakanda, pero sí tienen información sobre el mundo exterior y el universo en general. Gracias a su conexión con Nova Cors y su amistad con Nova Prime, reciben toneladas de información mensualmente. Por supuesto, no se compartió nada de demasiado alto nivel ya que la Tierra no es miembro del Imperio Nova, pero aún así fue mucho. T'Challa asintió con expresión pensativa. Lo discutiré con mi padre. Gracias por la oferta. Con un último movimiento de cabeza, Peter atravesó el portal, que se cerró detrás de él. T'Challa se quedó de pie en la sala del trono, sus pensamientos dando vueltas con las posibilidades que las palabras de Peter habían sacado a la luz. El futuro de Wakanda era incierto, pero estaba decidido a afrontarlo de frente, tal como lo había hecho con los desafíos que se habían presentado antes. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!